Hola a todos, ¿cómo están? ¿Otro video más? Otro video más Otro video Hoy vamos a hacer un video, un challenge ¿Viste que está de moda los challenges, los desafíos, todas esas cuestiones? Bueno, ¿en qué consiste esto? Ustedes van a ver en el transcurso del video distintas personas que van a participar de esto Pero ¿en qué consiste? Nos vamos a poner, vamos a ponernos, vamos a tomar agua Claro Y vas a tener como los cachetes como los de Kiko Bueno, voy yo Y vamos a ver un video Y el tema es ¿Quién aguanta? Porque acá la conversación es entre nosotros dos ¿Quién aguanta más? Yo Bueno Vamos a ver el video ¿Te pones agua en la boca? Sí ¿Te pones agua en la boca? Sí, te pones agua en la boca Y después con el play del video Sí Sin reírse, el que se ríe primero pierde Ay, bueno, no aguanté, tenía sed No aguanté, tenía sed ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!